Hola, soy María Eugenia. Soy Jesús. Y yo soy Gladys. Queremos sumar nuestras ganas a este equipo que es imparable. Un equipo en el que compartimos los mismos valores. Ayuda que más sobra, pueda avanzar. Por eso queremos sumar nuestra voz a la esperanza de todos los que queremos vivir mejor. Porque juntos es posible. Gladys González, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.